Ya empezó, ya, ya. Y buenos días, como decíamos hace un ratito en directo desde nuestra emisora de Sur FM. Estamos aquí en la playa de La Cebada, en la playa de Morrojable, justo debajo del pueblo, y se va a hacer una suelta de tortugas, representantes del Cabildo, del Ayuntamiento de Pájaras y un montón de niños para los cuales esto es una experiencia y sobre todo una educación, una educación medioambiental que seguro que nos ayuda. Vamos a acercarnos si quieres. Sí, 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 vamos a acercarnos aquí para... Lo bueno que tienen es que van lentas, o sea que no tenemos problema ninguno para que se nos vayan a escapar voladas. Ya, ya, ya. Yo me tiré de la lengua. Abre, 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 aconsejal, por favor, hazlo un momento para que estemos en directo. Ahí está. Y ella se va hoy para el mar. Mire, la cárcel de recuperación, señor. Sí, como un. Sí, como un. Sí, como un. Sí, como un parácter. Sí, como un parácter. Sí, chichillo. Es una manera que hay de pescarse, aquí un canarín, eso no se usa. Se ponen unos hilos con anzuelos en el mar y no se pueden ver. Y si la tortuga se lo come, como una red, parecida a una red, y si la tortuga se lo come y se le queda clavado aquí en el esófago, ¿ustedes creen que la tortuga así puede comer bien? Sí. Puede comer bien, ¿verdad? Un problema con las tortugas. Y esta tortuga que se encontró en octubre la encontraron muy débil, no podía comer. Tenía sensuelos clavados en el esófago. Y gracias a que alguien la encontró, ¿ustedes saben qué hay que hacer cuando se encuentra una tortuga que está herida? Curarla. Curarla, nosotros, que no somos veterinarios y no sabemos de tortugas. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que llamar a un hospital. Hay que llamar a un número súper importante. ¿Qué número es? Uno. A ver, ¿cuál? Uno, uno, dos. Al uno, uno, dos. ¿Vale? ¿Qué es el número? De emergencias. Eso nos sirve para cualquier emergencia. Si nosotros un día encontramos una tortuga que necesita ayuda, ¿a qué número hay que llamar? ¡Maldito! Nosotros no tocamos a la tortuga, ¿verdad? Porque nosotros no somos todavía especialistas en tortugas. Lo ideal es que vengan los que sí saben de tortugas y la pueden ayudar. Nosotros lo que podemos hacer es quedarnos al lado de la tortuga para asegurarnos que no les pasa nada mal. ¿Vale? ¿Vale? Miren, ahora, ahora concierto su pregunta. Una cosa importante. ¿Ustedes son amigos de las tortugas? Sí. A ver, que levante la mano todos los que tengan el carnet de amigos de las tortugas. ¿Ustedes lo tienen? Sí. ¿Son todos amigos de las tortugas? Sí. Entonces es porque mis compañeras, Hidaira, Hidairi, fueron a contarles frutas de las tortugas, ¿verdad? Sí. ¿O no? No. No, no fueron a contarles frutas de las tortugas. No. Ah, sí. Fija, que eran como una cosa para ir a una de las tortugas. Un carnet, ¿no? De amigos de las tortugas. Ah, ¿cómo se conoce su nombre? Sí. Ese carnet es para... Ellas se lo daban a quien fueran amigos de las tortugas. Sí. Y entonces, si yo les hago preguntas de las tortugas, ¿ustedes sabrían responderlas? Sí. Uy, unos que sí y otros que no. A ver si se acuerdan de esta tortuga de aquí. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué tortuga era esta? Boba. Muy bien, la tortuga Boba. ¿O también cómo? La careta careta. Careta careta. Y ella era una tortuga marina, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué sabemos que es una tortuga marina? La tortuga marina. Claro, que tiene aletas. La tortuga de tierra, ¿qué tiene? Sí. Patitas. Además, el capalazón, como vamos a ver, es marrón rojizo y por debajo es clarita. Miren, ¿qué les pasa a las tortugas? ¿Cómo respiran? ¿Respiran debajo del agua? No. No. Muy bien. No respiran. Respiran y después se meten para abajo. Tienen que salir a respirar. Muy bien. Y entonces, un problema de las tortugas, ¿qué podía ser? Las redes. Las redes fantasmas. Esas redes. Después de la pata, enredar y abajo. Claro. Claro, imagínense que ella está nadando y de repente se enreda. Uy, así toda enredada. ¿Ustedes creen que podría nadar bien? No. ¿Puede comer bien? No. No puedo salir a respirar. Claro, si la red está enganchada en el fondo, ¿qué pasa? No puede ir para arriba porque tiene la red y no puede nadar bien. Es verdad. Si queda enredada, puede morirse asfixiada porque ya necesita salir a coger a ella. ¿Eh? Es una arriba. Y enredar y puede. Morir asfixiada, sí. Y ahí. Miren, ¿y qué comían las tortugas? ¡Era! ¡Alba! ¡Alba! ¡Alba también! Y dando con bolsa. Es verdad. Si hay una bolsa como esta en el mar, ¿qué pasa? Se puede confundir. Es que la taca no vale. Que se mueve. Y ahora solo se puso el taca, entonces se lo puede comer. Y se la taca. Que se puede confundir. Y también se puede atrasar. Y se la taca en el cuello. Pero es una bolsa, es una taca, es una taca. ¿Es una pedusa? Claro, porque las tortugas saben lo que es una bolsa de plástico. ¡No! No, ellas no lo pueden saber. Y es que la bolsa de plástico debería estar en el mar. ¡Ese es su lugar! ¡No! ¡En la basura! ¡En la basura! Muy bien. ¿Y por qué llega toda esta basura al mar? Porque la quieren la gente. ¿Al mar? Porque es una cantidad de las ciudades de los animales. ¿Y qué pasa si nosotros no la tiramos al mar, pero la tiramos ahí en una basura y no nos damos cuenta y se sale volando? ¡Que la recogemos! ¿Pero y si llega al mar? ¡No! ¡No, la tiramos y la recogemos! Miren, ¿y ustedes no creen que si yo hoy traigo aquí la manzana para el recreo, me como la manzana, ¿qué hago después con la bolsa? ¡La recicla! ¿A qué basura? ¿A cualquiera? ¡A la recicla! ¡Muy bien! La podemos reciclar, pero mira yo la bolsa. ¡En la amarilla! ¡En la amarilla! Si tiramos plástico, en el amarilla. ¡Muy bien! Pero yo esta bolsa, que la veo que está entera, que no tiene ningún agujero. ¿Saben qué haría yo? ¡Reciclarla! ¿Cómo? Con comida, con comida, la metes adentro y cada día la vas a ir. ¡Claro! Y eso se llama, no es reciclar, es reutilizar. ¿Vale? En vez de tirarla a la basura, la guardamos, nos la llevamos para casa y así podemos traer otra vez aquí la comida. Si no tiramos esto a la basura, no hay posibilidades de que se vaya volando y llegar al mar, ¿verdad? Sí. A ver, dime. Mi abuela tiene una tortuga y siempre le doy de comer. ¿Pero es una tortuga de tierra, Osmarina? De tierra y marina. De tierra y agua dulce. ¿Las tortugas marinas dónde viven? En el agua en el mar. ¿No? En el agua en Sanana. ¡Claro! En el mar. Si es una tortuga marina, solo vive en el mar. A ver, dime. Esa es la verdad. Hay muchas cosas que crean los puestos del mar. Entonces hay muchos problemas que crean los animales que existían. Claro, porque si está afectando, por ejemplo, a las tortugas, que lo vemos, afecta a todos los seres vivos del mar. Y aquí es muy injusto que por culpa de nuestra basura, las tortugas mueran o otros animales mueran, ¿verdad? Sí. ¿Saben qué pasa a veces? ¿Ustedes saben, por ejemplo, esas argollas de plástico de los refrescos? Sí. ¿Eso para qué nos sirve? Para reciclar y poner una planta. Claro, ¿verdad que eso no? Pero eso es algo que podríamos hacer, pero ¿verdad que eso no nos sirve a nosotros para nada? Porque si vamos a comprar refrescos, en vez de coger de uno en uno, si nos llevamos esas argollas, después cuando llegamos a casa, es por basura. Las argollas. Las argollas esas que traen las latas, que son así de plástico, no las ha visto nunca. Son así cuadradas donde cada una le lata. Pues eso a veces, si eso les hace tanto daño a veces a las tortugas en las aletas, que se quedan enredadas en la aleta. ¿Y saben qué les pasa? Que cuando llega el veterinario, ¿cómo? ¿Qué pasa con una aleta? Claro, porque les corta la circulación y se les enferma esta aleta. Entonces el veterinario no puede hacer otra cosa, sino cortarle la aleta a la pobre tortuga. Por culpa de nuestra basura, ¿verdad que eso no lo podemos permitir? No. Tenemos que tener mucho cuidado con la basura. Y si tenemos plástico, ¿dónde lo tiramos? En la basura. ¿De qué color? En el amarillo. Amarillo, muy bien. Siempre tenemos que intentar reciclar. Sí. O si no tenemos plástico y tenemos otro material. Y le damos la basura porque se lo lleva quieto. Y tenemos materiales muy tóxicos. Y después de esto que se lo llevamos, si nos olvidamos de otra cosa, y si se va a dar, las tortugas pueden morir y los animales. También, cualquier, el plástico, cualquier basura. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra basura, que no llegue al mar. A ver, ¿qué más preguntas por aquí? Dime. ¿No te digan el carnet? Pues hay que mandarlo a pedirse y no le vamos a llegar. ¿Pero ustedes estuvieron en la charla? ¿De amigos de las tortugas? Sí, con el carnet vamos al segundo. ¿Ese carnet hay que ganar? Pero nosotros estamos en el que también se nos quedan en el colegio de la barra. Entonces, a ver, a ver, a ver. Una pregunta. ¿Cómo se llamaba la tortuga? ¡Carnet o carnet o ova! Vale, que es la misma especie que vamos a liberar hoy. ¿Vale? Y díganme una cosa, para que quede bien claro. ¿Qué hay que hacer si encontramos algún animal detenido? ¡La carnet o la ova! Ahora, ¿a qué número? ¡Al 1-1-2! ¡Al 1-1-2! ¡Muy bien! Y más con las tortugas que son una especie que está protegida. ¿Vale? Miren, escúchenme. Una cosa. Algo que es importante también es fijarnos cuando vamos, por ejemplo, a una playa como puede ser Cofetes y vemos el rostro de la tortuga. ¿Ustedes se acuerdan de cómo era el rostro de la tortuga? Sí, ese es ese. Claro, ¿por qué? Es el EPS que tiene aquí. No, cuando sale la tortuga por la arena, la tortuga puede levantar su caparazón del piso. No. No, tiene que arrastrarse porque no tiene patas. Entonces deja un rastro. Sí. ¿Y si una tortuga sale a la playa, por qué? Porque tiene que respirar. No, cuando sale a la arena. Porque está bonito. Porque es una mamá tortuga que va a ponerse. Y va a poner sus huevos. ¿Vale? Y va a ponerse aquí del Ayuntamiento de Pájara. Si se presenta de ellos, aquí está vos. Hola, buenas a todos. Disfrutar de la experiencia, que es muy bonita y que tenemos que nosotros, los que vivimos aquí, cuidar lo que tenemos. Yo soy Carmen Alonso, consejera del Cabildo, de Fuerteventura. ¿Qué tal niños y niñas? Mi nombre es Manuel Rodríguez. Nos hemos visto por el cole. Soy el concejal de educación y no quería perderme esta suelta de la tortuga. Y ya veo que están más que preparados para cualquier posible aparición de una nueva tortuga o conservación de ellas, pues que sean unos ayudantes más. Me alegra saber que son amigos de las tortugas. Hola, buenos días. Me llamo Rodrigo Bordulla, soy el concejal de Medio Ambiente. Gracias por venir. Y nada, vamos a lo nuestro, a liberar a la tortuga, ¿sí? Muchísimas gracias. ¿Listo? Listo. Bueno chicos, ¿están preparados? ¡Sí! Miren, una cosa, ¿la tortuga tiene oídos? ¡No! ¿Sí? Tiene oídos, no tiene orejas, pero tiene oídos. Entonces, les vamos a enseñar la tortuga. Pepe, que es el vigilante, va a sacar a la tortuga, que esta tortuga es grande, ¿eh? Es una tortuga de 18 kilos. ¡No! 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 Escuchen, escuchen una cosa. ¡No! ¡No! Así que con cuidadito la vemos, nos fijamos bien en todo. Le vamos a ver la nariz, los ojitos, le vamos a ver el taparazón. ¿Te acuerdas cuántas placas tenía la tortuga careta, careta? Huele, huele. Con el lateral que tiene cinco, que por eso sabemos que es una tortuga careta, careta. Entonces, vamos a ver, aquí está ahí como están, nos tenemos que colocar así como están. Vamos a ir un poco más allá de la mano. Y aquí está, aquí está. Por la fila, por la fila. La verdad, Chicho, yo creo que es una experiencia, vamos, increíble, ¿eh? ¿Pero has visto el billo que tienen ahí dentro? Hombre, si lo has visto, pero lo estoy viendo, Chicho no lo va a ver. Y lo van a soltar en el día de hoy, que yo creo que Chicho tiene que estar contento porque está hablando de reciclaje y demás. Tiene que estar contento. Es una educación guapísima. Miren, no se preocupen que Pepe va a sacar la tortuga y la va a sacar por aquí. ¿Vamos, qué fuerza tiene? Mucha fuerza. Mucha fuerza. Y además, seguro que al sacarla, la tortuga va a intentar aletear. Vaya, fíjate un cuidado. Vamos a ponernos un poquito más atrás porque queden todos un momento tranquilos. Vamos a poner a la otra, pues, por cualquier ocasión. Vamos a unirte un poquito para aquí. ¿Vamos a unirte un poquito para acá? 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 3 y ya no se puede abrir una bosta, ¿vale? 1, 2 y 3 Venga Vamos a fijarnos bien en la tortuga, mira que grande 1, 2 y ya no se puede abrir una bosta 1, 2 y ya no se puede abrir una bosta 1, 2 y ya no se puede abrir una bosta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.